¡Gracias! 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 de llegar al palio. Un par de vueltas y 34 Red Bulls después. ¡Dame más fuerza, Pegaso! ¡Dame más! ¡No te acercarás a mí en el mundial! ¡Es brutal que no tengas dolor tras tu caída el fin de pasada! ¡No me lo recuerdes! ¡Ahora es mi momento! ¿Y qué hay de tu dolor? ¡Controlado! ¡Ay, necesito más calma antes! ¡Vamos! ¡Ay, pronto diré dónde voy a correr el año que viene! ¡Se vienen cositas! ¡Tienes razón, hermano! ¡No puedo esperar a contar a todos la buena nueva! ¡Ey, espera un momento! Pensabas que tu moto era azul. Solo es una decoración especial, pero es la misma moto. ¡Yahú! ¡Guau! ¡Mi posible futura moto es muy rápida! ¡Bien! ¡No está mal para un piloto retirado! ¡Y este Samurai está hambriendo por el podio! ¡Ay, oh no! ¿Cuándo van a funcionar estos calmantes? ¡Ah, oh no! ¡Ah, oh no! ¡Ah, oh no! ¡Mmm! ¡Al fin! ¡Ya no siento nada de dolor! ¡Ah! ¡Yahú! ¡Guau! ¡Eso nunca me ha pasado cuando pilotaba en modo GP! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Toma ya otra victoria sprint para Marginator! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!